Un poquito más de movimientos coordinativos por parte de Shakur de tiempos en distancia, pero creo que sobresalen por su pegada más Gervonta. ¿Cuál es la diferencia entre un Gervonta Davis, que para ti es el más talentoso o el más peligroso de la división, y un Shakur Stevenson, que es bastante incómodo, defensivo, muy inteligente y muy rápido de manos, aunque Gervonta pues tal vez tiene los mismos atributos aunada a la pegada, ¿verdad Camarón? ¿Pero cómo ves la diferencia entre ellos dos? Pues esa que tú mencionas, los dos tienen al parecer las mismas cualidades, un poquito más de movimientos coordinativos por parte de Shakur de tiempos en distancia, pero creo que sobresalen por su pegada más Gervonta. Yo creo, es mi opinión muy personal, que entre más golpes le tiren a estos boxeadores que sin lugar a dudas son muy talentosos, son élite, y que traen un momentum, en general los afroestadounidenses talentosos, traen un momentum bárbaro, que parecen, de repente hasta parecen invencibles, pero pues no los hay, ¿verdad? en el boxeo, pero mi opinión, te decía, es entre más golpes les tiren es cuando más oportunidad hay, lo demostró el Pitbull, digamos, que le hizo una pelea cerrada, bastante cerrada a Gervonta Davis, y tú eres un peleador que tira muchísimo volumen de golpes, ¿cuál es la pelea en donde has tirado más, Camarón, la recuerdas? La de Jojo Díaz. ¿Cuántos golpes lanzaste ahí? Rompimos un récord de 1536 golpes. Es muchísimo, es muchísimo, y ¿cómo ves lo que te digo? ¿Será así que entre más volumen de golpes le tiren a estos peleadores es cuando más los puedes incomodar? Claro. Estás en lo correcto, pero por cierta parte, por ejemplo, en el caso con Shakur, que es un peleador donde puedes arriesgar, puedes, este, te puedes arriesgar, y en el caso con Gervonta, ahí sí debes de tirar golpes, mantenerte, mantener tu ritmo y todo, pero no puedes, este, dormirte o repetir los mismos golpes, porque Gervonta es un cazador, donde si le trabajas dos, tres veces el mismo golpe, él en el primer golpe ya te estudió y sabe qué te puede hacer, en el segundo lo mide, en el tercero te mete la mano, porque lo estudia muy bien este Gervonta. Sí, si David stop, Santa Cruz, se va a fallar de su poder. Y a Ryan García y a Leo Santa Cruz con Gervonta Davis, Leo le tiró, si no mal recuerdo, era un recto cruzado de derecha, tres veces, y al tercero, se agachó y boom, el upper de izquierda de Gervonta. Y Ryan, pues un gancho de derecha, también tres o cuatro veces se lo tiró en la primera caída, cuando Gervonta lo agarra de gancho, de gancho de izquierda. Entonces, pues es muy inteligente el chaparro, ese va y te lee. Por otra parte, Shakú es bastante rápido de manos y explosivo en cuanto al contragolpe, centellante sus combinaciones, pero sí, también estoy de acuerdo contigo, que creo que pega menos, este, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!